Se invita a los presentes Es cuanto, presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Muchas gracias, con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados El acelerado crecimiento del sector transportista federal en nuestro país Trae consigo repercusiones sociales y principalmente ambientales Lo que ha incrementado los retos para su regulación y funcionamiento Si bien hoy en día contamos con legislaciones ambientales que permiten prevenir y reducir al mínimo Los efectos negativos en contra de nuestro medio ambiente Lo cierto es que aún hace falta armonizar las diferentes legislaciones Para que en ellas se establezcan los parámetros y mecanismos a seguir en pro de un adecuado equilibrio ecológico El dictamen que hoy se somete a consideración de esta asamblea Es un claro ejemplo de dicha armonización Pues se busca regular las emisiones contaminantes de los vehículos automotores Para mantenerlas en los mínimos normalizados Así como garantizar que las condiciones físicas y mecánicas de un vehículo Sean adecuadas para propiciar la seguridad de su operación Como he referido, la importancia de dicha reforma recae en aspectos de seguridad Y de protección ambiental por lo que hace a la seguridad Somos testimonios además de accidentes que a diario acontecen Ocasionados casi siempre por la falta de atención en las características técnicas y mecánicas Que deben observarse para el autotransporte federal Sin omitir mencionar la falta de pericia de los conductores Que muchas de las veces desconocen el estado físico de los transportes Lo anterior sumado al grave estado de contaminación de nuestro medio ambiente Pues además del elevado número de unidades que hoy en día circulan en nuestras carreteras federales La mayoría carece de certificados que avalen su óptimo estado físico para su operación Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México Se pronuncia a favor del presente dictamen Por el que se reforma el artículo 35, 74 bis y 74 ter Primer párrafo de la ley de caminos, puentes y autotransporte federal Lo anterior Convencidos de que es el medio idóneo para garantizar que todos los vehículos de autotransporte federal De carga, pasaje, turismo Sus servicios auxiliares y transporte privado Que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal Cumplan con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas Así como las de emisiones contaminantes Garantizando con ello la protección a la integridad personal Y al cuidado del medio ambiente A mis compañeros de esta comisión y a mi presidente Muchas gracias por la atención y por el arduo trabajo De la cual me siento muy orgulloso de haber pertenecido a la comisión de transportes Muchísimas gracias Gracias diputada Cámara de Diputados 62ª Legislatura